La verdad que me ha ido conquistando conforme he ido trabajando en él, aterricé de manera muy casual y al principio para mí era todo nuevo y de repente conforme pasaron los años me di cuenta que es que era donde tenía que estar por lo que estaba comentando antes del amor, porque es justo un momento en la vida muy especial en donde dos personas dicen con toda la gente alrededor que quiere su amor, entonces a nivel vibracional se genera como una energía tan especial y que nosotros podamos acompañar a esas novias en todo este proceso intentando darles todo nuestro apoyo, sobre todo intentando que no pierdan el foco, que lo importante es el amor, que pase lo que pase, tienen que ser ellas mismas y tienen que estar en esta vibración, pues me parece súper bonito. Otaduy es mi apellido y por eso puse este nombre a la firma, aunque en realidad yo siempre digo que la firma es de todo el equipo y aunque sea mi apellido tampoco, por eso no lo digo mucho porque prefiero que sea algo que hasta las novias cojan un poquito del nombre, el equipo, o sea, que no sea solamente porque es mi apellido, ¿no? A ver, yo creo que Otaduy sobre todo tiene diferentes subcolecciones, tiene una colección que igual es más minimalista, más moderna, que jugamos mucho con dos piezas, pero luego convive una colección mucho más onírica, donde jugamos más con bordados, con pedrería, pero a la vez todo confluye como en un mismo estilo, que no sabría cómo definirlo exactamente, porque bueno, es un estilo que es mi estilo, ¿no? Que un día puedo ir vestida pues más con un traje chaqueta y otro día puedo ir pues más grunt. Y luego también creo que sobre todo porque intentamos que todas las novias sean ellas mismas, o sea, que no se sientan disfrazadas. Y eso al final la novia lo percibe y lo percibe en la firma y lo agradece mucho, ¿no? Porque cuando te vas a casar muchas veces estás muy perdida. Es mi inspiración creativa, es que yo siempre pienso que lo que es la creatividad viene del día a día, ¿no? O sea, desde una flor hasta una película, hasta la música y yo creo que conforme tú vives, tu vida en general, vas teniendo input y cuando ya a la hora de crear pues una colección o algo, pues todo como que se alinea hacia ahí. Yo he visto como una tendencia más hacia lo minimalista y la verdad que la última colección que hice sí que hice bastantes diseños más minimalistas, pero tengo que admitir que tengo unas ganas de un poco de felicidad, de fiesta. Bueno, a ver, yo hay, es que como siempre digo, no me gusta ni categorizar a la novia ni decir lo que se lleva porque creo que cada novia es única y tiene que ser ella misma, entonces no sabría decirte qué elemento es clave, ¿vale? Yo siempre digo que al final la novia lo que tiene que ser es ella misma y el vestido que tiene que llevar le tiene que representar. Pero que es una feria muy importante a nivel internacional y que pone en el mapa Barcelona, en el sector Bridal, ¿no? Y vienen pues desde compradores hasta firmas muy importantes. O sea, que realmente se ha hecho un muy buen trabajo con la Bridal. Yo, y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, que realmente está muy bien. No. 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 No.